El alcohólico es muy inteligente, muy inteligente, muy capaz, tiene un potencial ilimitado que solamente el programa les puede ir descubriendo ese potencial ilimitado que tiene. ¿Cómo no me lo describió hace rato el alcohólico como él? La definición que dije de un alcohólico, una moneda de oro en una bacínica llena de mierda, que aunque esté en la mierda, no deja de ser oro. Estos son los dormitorios, están cerrados. No. A ver, le abro, le abro. Ah. Ven bien. ¿Nos van a cambiar? Sí. Es que es el que se va a usar para los de bienvenida. Pero están pintando porque es el que van a venir la gente. Ah, bueno, sí, sí. Ya quedan los lockers. Ya quedan las paredes. Recuerden que esto hay que limitar las camas. Que ninguna cama se quede sin cocha, sin sábana. Entonces, como el domingo vienen cosulengos y vienen de Cancún, ¿qué va a servir de dormitorio? Para las visitas. Sí. Sí, para que pasen la noche aquí. ¿A qué modo se les va a pasar? A mí ya se han cambiado. Ah, ¿se van a repartir? Sí. Es que van a cambiar de módulo algunos y ya el jueves y una noche se cambia de módulo. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Dónde esconden los celulares? Que no, no, no. Veo yo. Es que esos acaban de llegar, padrino. Ya el niño... Ya le dije al reportero que se los enchuvan en el culo y no... ¿Cuál es su lugar favorito? Mira, todo. Todo, todo. ¿Ves? Porque es una paz. Por ejemplo, este módulo es presidiario, ladrón, erradero, violador. Mira, los domingos se llena esto de alcohólicos. Tendría que llegar como de 250 años. Bueno, aquí es donde se dan las terapias, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos tiene un programa de recuperación, los doce pasos y las doce tradiciones. Como te decía, tiene lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría y lo mejor de la psicología, ¿verdad? Aquí... ¿Qué se oye aquí? Aquí se oye religión, espiritualidad. Más que religión, espiritualidad. Psicología, psiquiatría, que es la terapia. Bill y Bob descubrieron... Cuando Bill dejó de beber, estaba solo y sentía la necesidad de hablar con alguien. Entonces, él volvió otra vez a su trabajo y en ese pueblo, pues el domingo no tenía nada que hacer, estaba ansioso. Pidió una cita con otro doctor, cirujano, pero era un borracho, que para operarse echaba su cerveza. El doctor Bob pidió una cita y esa cita se convirtió en tres horas. Y en esas tres horas descubrieron que cuando un alcohólico habla con otro alcohólico, la ansiedad por beber baja. Háblenme de ese lenguaje, es un lenguaje propio, es una filosofía propia del alcohólico. Un lenguaje, pero cuando un alcohólico habla con otro alcohólico, la ansiedad por beber baja. El termómetro se viene abajo. ¿Y se altera el lenguaje? ¿Usted ha alterado el lenguaje y no ha hecho popular? No, es que tienen ellos, sí, pero ellos tienen un lenguaje. No, no es alterar, es su lenguaje. Por eso ves que el escudo es redondo, dentro del escudo está el triángulo. El triángulo significa el poder superior y dentro del poder superior está el alcohólico. Lemas llenos de filosofía. Poco a poco se la alejo, escucha y aprende. ¿Ha sido usted criticado por el uso del lenguaje con los alcohólicos? No, eso es de los alcohólicos alcohólicos. Esa espuma no puede estar en otro lado. Esto es propiedad de alcohólicos. Nada más lo pueden utilizar ellos. Y el escudo no se puede servir para otras cosas. ¿Qué barbaridades se escuchan aquí? ¿Qué barbaridades se escuchan? Todo tipo de barbaridades. Que te cogen, que ya te cogieron, que ya te cogieron a tu mujer, que a tu mamá ya se la van a coger. Que lo violaron. Que descuídate. Que mataron. Hay que tener buen humor para tratar con alcohólicos. Los sentidos de humor. Aquí siempre se les dice, el alcohólico tiene. ¿Qué tiene que sentir? Que todos te lo dicen. Esos son de broma. Pero pues eso es lo que dicen los alcohólicos. Mira, y esta casa es para los que ya terminaron sus nueve meses, pero no tienen a dónde ir. Su mujer ya los abandonó. Entonces, aquí viven, trabajan y vienen a dormir acá. Y allá hay otro grupo. Grupo tradicional. Y los que no tienen remedio que vienen todas las noches y se van todas las mañanas. No, pues ellos ya no regresan. Porque pues esto no es casa de huéspedes. Pero se referían al samaritano. Es otra cosa. Eso tendrías que hacer otro reportaje aparte. Porque es otro método. Esto es lo que es cotoleno. Tienen su campo de fútbol. Su casa. ¿Verdad? Si los samaritanos son otra clase de adicción. La calle. Ellos no quieren estar encerrados. No quieren asilo. No, 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 no. Ellos son adictos a la calle. No los puedes encerrar. No quieren encerrarse. Tú les preguntas. Uy, ¿por qué te gusta la calle? Porque es el único lugar donde nadie me saca. Cuenta una respuesta a esa respuesta. Es el único lugar donde nadie me saca. Fíjate que filosofía. Por eso no hay muros, padre. No, no hay muros que quieren. Sí, anda. Que te mames. Que te queden. Que te cojan allá enfrente. Y luego regreses. Y esto aquí se tiene en diario, ¿verdad? Sí, en la noche. En la noche. Por eso ves. Dios, grupo, trabajo y familia. Primero tienes que tener a hijos. Luego tu grupo. Luego tu trabajo. Luego la familia. Te voy a contar algo que me... Oye, ven esto. Mira. Tú me cuesta. Este fue el pasillo que hicieron primero. De aquí a aquí. Entonces cuando lo vi terminando, vine yo y lo vi. Le digo, oye, está chueco este pasillo. Le falta. Me contesta. La que está chueca es la casa. El pasillo está bien. Entonces tuve que alargar otro pedacito para que estuviera pared. Pero así me dijo. No, el pasillo está bien. La casa es la que está chueca. Con un alcohólico no se puede discutir. No. No le dije nada. Mandé a hacer otro pedazo. Y luego otro pedazo. Pero así me dijo. No. La casa... La casa... Está chueca la casa. Y... Mira esto ya lo... Cuidado. Esto ya lo... Eso me hicieron aquí. Por eso te digo que es muy inteligente. Cotolengo. A 31 años que es cotolengo entonces. Cotolengo es esperanza. Entre el señor arzobispo y don Emilio y el ayuntamiento de Mérida, dirigido por Renan, construyeron la casa. Pero no reciben dinero del municipio. No, no, no. No le gusta, ¿verdad? Pues sí, piden. Pues es que después presumen que ellos lo hacen. Pero yo lo vi que no le gusta mucho hablar de política. No. Es que también viene todo lo que son las necesidades de un pueblo. Entonces, si mi pueblo es religioso, ¿por qué lo voy a atacar? Si mi pueblo, como se llama, defiende su fe, ¿por qué lo voy a atacar? Un mal político va en contra de la fe de un pueblo, de su pueblo. Ahora, si vivimos en un país donde no hay religión, pasa. Pero aquí las persecuciones religiosas, ¿cómo vas a atacar si el 80%, el 90% de mexicanos son católicos? No practicantes, pero son católicos. Como decía uno, yo soy ateo, pero soy guadalupano. Entonces no puedes atacar tú la religión de un pueblo. Al contrario, aprovíchate, ve que tiene esa religión en la que te pueda ayudar. ¿Te imaginas si el gobierno le pidiera a las parroquias reforestación? Hoy habría milagros en las pueblos. Porque la voz del padre, vamos a reforestar. Eso a un gobierno, que me ayude la iglesia. Pero no es la iglesia, no. No es la iglesia. O ser gobiernos laicos, dice usted. Sí, pero laico quiere decir sin una religión. Laico no es ateo. Y a mí me parece bien. Todas las religiones caben. Aquí no es preferencia de una, no. Laico es un estado sin religión. Pero no sin fe. ¿Ya me entendiste? Mucha gente cree que laico quiere decir sin religión. Vivimos en un pueblo religioso. Puentes. Aunque fueran amarrados en el poste, se robarían el poste. Y se llevarían la alcancía. La necesidad de robar. Por eso, no, 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 no. Por eso, no, no. No pida, porque así me han sugerido. ¿Por qué no pedimos en los puentes? Ay, Dios. No hay que pedir, padre. No. Ellos no. Bueno, sí piden. Le piden a su mamá que no tienen para comprar su refresco, que porque tienen ganas de comer unas galletitas, como si no le dieran uno de comer. Entonces, yo nunca pensé que llegara la incidencia. Pero gracias a don Juan y Miguel, que aún después de muerto, nos sigue ayudando. Él paga la luz. Dejó la herencia. Sí. Son 18 mil pesos de luz. Es un hombre, que así, milagroso también. Pero quiso dejarle a Yucatán una obra. Yucatán le dio mucho, quiso dejarle una obra para los pobres. Qué legado. Entonces, si no, ¿de dónde iba a poder yo sacar todo esto? Ahora, mucho se ahorró porque muchas, muchas manos de obra lo hicieron. Imagínate, 80 hombres haciendo un pasillo, un lechado. Todo lo que te ahorras. Todos estos pasillos ellos van ahí. Yo puedo entrar desde el samaritano en mi carro a mi casa. También de mi casa. Por ejemplo, las hermanas las tienen que llevar en la noche allá. En carro, baño. Claro que tuve yo que, ¿cómo se queda? Tuve que viajar mucho, ir a muchos países para encontrarme un tipo que me diera una guía de cómo hacer un centro de rehabilitación. No, no encontré. Es el único en América. Es el modelo de usted. Sí. Pero fue saliendo. Ya te dijiste que yo no sabía nada de esto. Cuando los fui conociendo y viendo. Por eso no, 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 ellos también son esperanza porque la cosecha de borrachos nunca se acaba. Se mueren estos y vienen otros porque estos siguen mamando y drogando. De aquí un año no les doy un año. Porque ya están muy dados en la mano. No es usted muy optimista en ese sentido. No. Alcohólicos, la cosecha de borrachos nunca se acaba. Optimiza, sí, porque son 31 años. ¿Te imaginas? Los domingos ver a tanto alcohólicos, yo a veces me quedo pero allá. Si no, hasta allá me llegan las mentadas de mano. No le aburren ya los borrachos. No, porque tienen mucho sentido del humor. Le dicen tantas pendejadas. Le dicen tantas mentiras. Aquí se enferman del lunes a viernes. El sábado milagrosamente sanaron para irse a su casa. Regresan el lunes y ya están enfermos otra vez. Se enferman las tres semanas, pero cuando hay fútbol sanan. No, me digo que está enfermo. Sí, pero que ya se alivió. Llegando del partido, ya se enfermó. Somos unos mentirosos. No son mentirosos. Creen lo que están diciendo. Cuenta. Y además 20 perros. Estos pedazos no pueden ser. Van a la capilla, vienen aquí, 30 perros. Dormí. Los bayones, yo digo, yo. Ahí hay cachorros. Ahí. Tres cachorros. Cuatro cachorros. ¿Ya comieron? No, pero saben que van a comer, pero saben que van a comer, y aquí viven perros y gatos y borrachos, pero como hay paz, aquí nadie entra, es pura vibra positiva, nadie viene con la intensidad de hacer el baño, es pura vibra positiva. Aquí van a poner pabellones, con todas las fotografías de 31 años, el domingo, ahí está el experto. ¿Ya salieron muchos pacientes de aquí? 7,553. ¿Y muchos exitosos también? Sí. Que bueno, buenas tardes. ¡Muchas gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.